Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes por acercarse hasta acá. Mirá, en general estamos bien, la verdad que no nos podemos quejar. Si nos quejamos de gusto, tenemos un lugar realmente increíble. Ahora que se permitió caminar, la gente deja de caminar dentro de las casas, de los parques y sale a las calles. Se ve mucha gente caminando. Una colectora, inclusive. Sí, sí, que está bueno que la gente pueda venir y caminar y la verdad que respeta mucho las distancias y los barbijos. Entonces sí que está bueno que la gente se pueda acercar y salir a caminar. Así que la verdad que acá no nos podemos quejar. Pero acá estamos en el barrio Cerrito Colorado y para llegar aquí hay que atravesar control de la caminera y posteriormente, bueno, ahora se levantaron los controles de la ruta y ahí hay otro tipo de controles. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo están sorteando ustedes? Que vive mucha gente, no solo en Cerritos, en los dos Cerritos, en la Rufinita y demás barrios. ¿Es una complicación para ustedes? Mirá, entre el Cerrito Colorado y la Rufinita somos más de, te diría, 300 familias. O 400 familias. Cuando empezó todo esto, con la gente de seguridad, Andrés Rosa, Luis Chami y el jefe de la policía y de la Ruta 7, nos pusimos de acuerdo y se armaron unas obleas, ahora sobre el final casi, porque nos costaba mucho pasar. Había días que por ahí estabas una hora en una cola y acá hay gente que es médico o que trabaja todos los días en Junín. No importa la actividad, tenía compromisos de trabajo en Junín. Y bueno, se armó la oblea y gracias a Dios, bien coordinado entre todos, eso se hizo más llevadero porque nos hacían pasar por un costado porque ya nos tenían identificados. Se agilizó un poco eso. Sí, muchísimo. La verdad que hubo un buen laburo desde el municipio, la policía, de todos. Después no sé qué pasó y entiendo que un juzgado federal ya son temas que a uno lo superan largamente, levantaron esos controles y hoy es un caos entrar en Junín. Es más, se perdió el control porque acá había un control de temperatura, de los permisos, ahora querés entrar en Junín, ya sea por Circunvalación, Benito y Miguel, es un caos. Y el control va a ser imposible. Así que la verdad que es una lástima. O sea, fue un paso atrás en este sentido. A ver, yo no soy médico ni... Simplemente lo digo como un vecino. Yo creo que fue... es un paso para atrás. ¿Y eso es algo que recogés de los vecinos de acá, de esta circunstancia, de lo pesado que se les hace ingresar a la ciudad ahora nuevamente? Mirá, te soy sincero, no hablamos de ese tema porque pasó a ser algo, ya no un problema del barrio, sino ya es un problema de mucha gente de Junín, el entrar hoy a Junín. Pero yo calculo que debe ser, sí deben estar un poco más molestos porque acá ya estaba muy ágil, el control era muy bueno y estaba bien hecho. Pero bueno, vaya a saber qué es lo que pasó, que lo han levantado, ¿no? Y en referencia ya no a los controles, sino volviendo al barrio en general, bueno, estamos en una situación muy particular. Obviamente los servicios también se ven restringidos, pero vos cómo ves en general el barrio, qué déficit tiene o qué están necesitando. Mirá, acá en general estamos bien. Todo el tema de basura acá la levanta una empresa privada, no es a Gira. Ya hace muchos años y están viniendo, están levantando, todo eso está... Y es un servicio privado costeado por ustedes. Sí, sí, cada vecino del Cerrito Sur paga un abono mensual. Y la verdad que bien, no tenemos problema. Lo que sí nos está pasando ahora, que esto el municipio seguramente no lo sabe porque no lo hemos reclamado todavía, estamos en época de poda y si vos das una vuelta por el barrio vas a ver que hay parvas de rama que estaría bueno, aprovecho y le pido a la gente del municipio que no lo sabe, se debe estar enterando ahora o por algún vecino si pueden mandar algún operativo para levantar todas las ramas porque por un tema de seguridad, limpieza y orden, estaría bueno que las puedan llevar. Eso sería importante. En este momento sería muy importante. Y hablando de seguridad, ¿cómo está la situación aquí? Mirá, en general está bien. Hace poquito tuvimos algún inconveniente. Una persona que salió a robar, quiso entrar en dos casas. Por suerte todo el barrio está muy conectado. Entonces nos avisamos y eso se pudo prevenir más allá de que hay cámaras y toda la historia. Y por suerte ahora estamos conectados, el Cerrito Sur, el Norte, Villa del Parque, Rincón del Cielo, estamos todos conectados. Entonces si hay un problema allá o acá, nos avisamos y llamamos a las patrullas rápido. Así que en ese sentido, salvo este caso puntual de hace una semana, venimos bien. Estamos bien con la policía, están patrullando bien. Está cuidado el barrio, está cuidado. Por último, Santiago, decíamos justo antes de empezar la nota de esto de que ahora en época fría hay más barihui que en el verano. ¿Cómo lo están viviendo ustedes acá en este barrio? Que hay tanto verde, que hay tantas ramas ahora, que por ahí llueve y se hace alguna negamiento. Sí, parece mentira. En el verano había, por ahí no tanto, sin más mosquitos, pero ahora el barihui es como, está tremendo. Te salís a determinados horarios y tenés que volver a entrar porque se te hace como una nube, es tremendo, tremendo. Yo calculo que debe ser que no ha caído muchas heladas, igual que el mosquito, todavía hay mosquito dando vuelta. Así que esperemos a ver que caiga alguna heladita o algo y corte el ciclo.